La Taberna del Gamer, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Podalatina y aquí estamos de regreso. Este tipo basándose en las películas de John Romero y posteriormente con una entrega que había hecho para el Super Nintendo llamado Sweet Home. Tomó esas bases de ese juego y las películas para crear la saga Resident Evil. Una de las características de este primer juego fue que se le considera como el primer o el que marcó el género survival horror. Digo, ya anteriormente sabíamos que había entregas posteriores a este, como Alone in the Dark, que ya era en entornos, por así decirlo, de gráficos perenderados. Pero fue con este con el que agarró fuerza y se catapultó lo que viene siendo el género survival horror. Vamos a empezar con algunos puntos que me impresionan a mí de este juego. Uno de los aspectos fue el gordo de este juego. Había demasiado y yo probando anteriores entregas y comparándolo con este, bueno, me quedé anonanado. También el factor sorpresa. Uno de los factores sorpresas que recuerdo fue que en el pasillo, caminando por un pasillo, esas escenas de que te salía el perro por la ventana o que te salió un zombie cuando tú menos te lo esperabas. Entonces era así realmente fantástico y si te sacaba uno que otro sustito, que ya posteriormente en entregas futuras ya se fue implementando, pero se perdía ya ese factor sorpresa. Se volvió muy repetitivo el que es el factor sorpresa, el factor miedo. Si eras fan de la saga, parecía que te metías a la memoria del Shinge Mikami. Así es. Ya sabías, predecías lo que iba a suceder en cada juego, ¿no? Por la misma repetición de estas situaciones. ¿Te metías dónde, perdón? En la memoria o en la mente del Shinge Mikami. Así es, hay que aclararlo. Y como bien tú lo dices, ya los que jugaban desde el primero ya como que tenían esa noción de cuándo iban a pasar las cosas y por eso digo, ya en futuras entregas se perdían ese sentido. Bueno, pues este juego dio una historia. En las afueras de Raccoon City tiene una mansión, en las montañas Artclay. Exactamente. Donde se suscitan varios sucesos de gente encontrada muerta, desaparecida, ¿no? Así es. ¿Y qué más ocurre? Ya sabes, como todo el mundo sabe, mandan al equipo, bueno, la policía manda a las fuerzas especiales llamadas Star, mandan al equipo Bravo, primero a investigar los sucesos. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? ¿Y por qué se encontraban esas personas muertas? Entonces lo que pasa aquí es que mandan al equipo y al poco tiempo pierden contacto con el grupo. Entonces deciden mandar un segundo equipo. El equipo aplauso, ¿no? Sí, pues si era Bravo. Si era Bravo. Se lo tuviera aplauso. Lógicamente. Sí, a huevo. ¿Pero qué crees que no lo hicieron? Mandaron al equipo Alpha. Ok. Al Alpha, y ahí es donde encontramos a nuestros personajes incógnita, perdón, a nuestros personajes incógnita, insignia de la saga, ya saben, Chris Redfield, personaje muy muy popular, Jill Valentine. Aquí conocemos a lo que es el villano de entregas posteriores. Casi lo hicieron como que el villano principal, inclusive en las películas, ¿no? Exactamente. Albert Wesker. Exactamente. Albert Wesker, ese pinche güero que más de una vez nos sacó unos corajes tremendos. Ganas verdes. Ganas verdes. Barry Burton, Rebecca Chamber, ¿verdad? El Brad, todo el mundo lo odio. Yo lo odio. Todos los odiamos. Qué bueno que lo mató. Bueno, vamos a ver quién lo mató después. Espérense tantito, gamers. Vamos a seguir ese punto. Y bueno, mandan a este equipo, Alfa, a ver qué pasó con el equipo Bravo. Adentrándose en lo que es en los bosques, empiezan a suceder cosas paranormales. Y es donde son atacados por unos perros. Lo cual hace que se corran o se refugien en la clásica mansión de Umbrella, ¿no? Es donde ya empieza toda la aventura. Bueno, digamos que es el punto donde inicia toda esta catástrofe. Exacto. La aparición de los zombies, ¿no? Donde se desarrolla toda la trama, toda la historia del juego, ¿no? Así es. Y como bien lo dije, una de las partes que me impresionó así bastante fue los gráficos prevendidos, bueno, los escenarios. Aquí ya saben, el control de tanque, el sistema miedo. Algo que caracterizó mucho de ese juego fue el de las municiones, perdón, limitadas. Lo que son las municiones, los ítems para que te curaras. Y eso sí es lo que te tensaba alrededor del juego. Digo, lo jugué, solamente una vez lo jugué. Pero bueno, con eso me bastó para darme cuenta que era un muy buen juego. Que iba a revolucionar los juegos de terror, ¿no? Y ya saben todos, tenías dos personajes, Jill Valentine y Chris Redfield, ¿no? Cada uno con diferente dificultad. Todos sabemos que Jill Valentine era un poco más amable para el jugador. Era un poco más sencillo que Chris Redfield, ¿no? Chris Redfield ahí te lo ponían un poco más complicado las cosas. Yo creo que es todo lo que tenemos que decir del 1. Es que así rápidamente vamos a pasar a lo que fue el Resident 2. Ahí lanzado por enero de 1998. Originalmente para la PlayStation. ¿Tú qué nos puedes decir, Draco? Sega Saturn también salió. Sí, o sea, bueno, digo... Nintendo 64, Gamecast, PC... GameCube. GameCube. Sí, digo, originalmente para PlayStation y para demás. Ajá. Yo lo jugué en PC. Ahí nos iniciamos en PC Gamer. Y fue un buen juego. Creo que a diferencia del 1 fue este que detonó que Capcom y la franquicia Resident Evil se desarrollara y tuviera varios caminos para crear nuevas historias o nuevos ejes de juego, valga la redundancia, sobre este survival horror, ¿no? Que era lo que había inculcado a Shinya Mikami. Y aparecen nuevos personajes. En este caso, la hermana de Chris. Claire. Claire Raphael. Leon S. Kennedy. Y un personaje que yo conocí muchos años después, Ada Wong, precisamente, no lo había conocido y este personaje fue muy trabajado, de alguna manera aprovechado por la franquicia, ¿no? En juegos posteriores. También apareció, creo, Hong por primera vez, este personaje que también con el paso del tiempo se hizo muy, muy, muy popular. Y donde la historia también agarra poder, porque de alguna manera te explican quién fue el creador del T-Virus, el doctor, y al que tú rescatas es a su hija, ¿no? Así es, Shaggy Birkin. Que se supone que es la que tiene la cura o algo así, o es inmune, ¿no? Al virus, algo así por ahí. ¿Tú qué les puedes decir poder de esta segunda entrega? Pues realmente a mí no fue muy de mi agrado, tuvo sus, ahora sí que como que sus crestas, sus piquitos que se fueron, este, un poco buenos, pero, pues sí, realmente, yo lo marcaría regular, este, obviamente, del 1 al 2, pues sí hubo cambio en los gráficos, este, no sé si por ahí, este, habrá habido cambios importantes en el sistema de juego o algo más, Pero al menos en gráficos, sí, sí, obviamente, pues hubo mejoras, ese avance, y, bueno, pues, en la historia, pues ya más o menos ahora sí que uno se va enterando ya más de lleno, pues yo lo marcaría como un juego regular, como dijeran por ahí, este, un juego, ay, me voy a abrir bien fresa, ¿no? Como dominguero, ¿no? Sí, 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 pasas un buen rato y sí te llegas a pegar unos buenos sustos, el juego cumple con su misión de ser un survival error, creo que, que desde mi punto de vista no, no tengo mucho que hablar de ese juego realmente. Más que nada porque tú lo conoces con posteriores entregas, ¿no? ¿Te imaginas? Este, sí, yo, yo, del, de hecho, yo, yo conocía a los Resident, había oído hablar de, de, de ellos, precisamente por este juego, el 2, pero yo no inicié jugando Resident con el 1 o con el 2, sino yo inicié jugando con, con el código de Verónica, y pues por curiosidad de la historia para saber más, regresé al, al, al 2, al 2, y ya después ahí yo fui más o menos sobre la línea, ¿no? De, de, de cómo iban saliendo, o así debería de ser en, en todos, los juegos que van saliendo, deben de ser mejores que los pasados, ¿no? Que no siempre es el caso, pero si hay uno azul. Exactamente, pero yo digo que así debería de ser, y este, por eso tú no, 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 yo lo marco como regular, pero pues el juego cumple con, con su chamba, ¿no? Básicamente. Mira, yo te podría decir que a mí me sorprendió bastante, por fin quitaron, por fin, ¿eh? Fue lo, lo, este, ay no, Dios mío. Quitaron lo que fueron las estúpidas escenas, bueno, muy malas, de actores reales del primero, aquí ya se pusieron lo que son las cinemas, bastante sorprendentes. Muy buenas, creo que pusieron auge, o bueno, ya a lo mejor. De los primeros, ¿no? De los primeros, y ya también, este, pues fueron copiadas, ¿no? Por ejemplo, como la franquicia de Need for Speed y otros juegos. Sí. Y tomar estas cinematics para que te involucran y tú sintieras que estuvieras jugando, como si estuvieras interactuando con una película, ¿no? Exacto. Entonces todos los gamers en ese momento se sentían atraídos, muy atraídos por el juego mediante una, una historia de una película. Que me gustó mucho, ¿eh? Fue, fue una parte fundamental del juego y que dio mucho, mucho de aquí de hablar durante, durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Max, mira, yo te puedo decir que las mejoras que vi, George, con respecto al anterior, te digo, fue ese que le quitaron las escenas de actores reales ya con cinemas. Algo que me encantó mucho fue que, ahora, cada vez que recibía, conforme recibía daño del personaje, se iba notando, tú lo ibas viendo. No solamente tenías que ver el estado de salud en tu menú de inventario, sino que ya el personaje como que se agarraba, ¿no? De alguna parte de su cuerpo, simulando ya... La herida. La herida, exactamente. Sí, su estado de salud, ¿no? Exacto. Y conforme ya más le sufría daño, ¿no? Así te dabas cuenta que gateaba ya el personaje, ¿no? O sea, como que le costaba mucho trabajo caminar, correr. Exactamente, ya iba, este, cojeando. Cojeando. Otro punto de Resident 2, así que a mí me encantó, fue las dos historias, ¿no? Paralelas, ya sea que jugabas primero con Claire o con León o viceversa, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú jugabas, era como que cambiaba más o menos la historia, ¿no? Digo, al final de cuentas llegabas a cierto punto donde coincidían las de amas historias, ¿no? Digo, cada quien tendrá su favorito, pero consideraba por la crítica como uno de los mejores. Este, y pues, creo que es el que más ha vendido, tengo entendido, hay que me corrijan ahí los chavos que nos escuchan, pero tengo entendido que es uno de los que más ha vendido, ¿no? Y pues, bueno, creo que aquí vamos a dejarle con el 2. Vamos a pasar con el 3. Vamos. Que, personalmente, es el que, bueno, acá hay dos cosas, el que primero jugué y mi favorito. Y en este, particularmente, nos vamos a tardar un poquito más, ya que aquí los 3 vamos a coincidir en que le dimos un poco más de profundidad respecto a los anteriores. Y de los que más jugamos, bueno, con respecto al 1 y al 2, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Dracón? De hecho, este ya no fue nombrado como Resident Evil 3. Fue nombrado Resident Evil Nemesis porque, como su nombre lo dice, te involucraba a un enemigo. Y te iba a estar haciendo la vida imposible durante todo el juego, ¿no? Y de ahí se deriva su nombre, ¿no? Resident Evil Nemesis. Un nombre muy apropiado para el personaje antagonista de esta serie. El cual fue el pilar para crear nuevos jefes en las demás sagas de los juegos. Para agarrar auge todavía aún más, ¿no? El haber implementado este personaje, que si bien no era un zombie, porque hay que recordar que Resident Evil es una historia de zombies, era un arma biológica. Para destruir a los stars. Para destruir a los stars y a todos los seres vivientes por parte de Umbrella, ¿no? Ya que ya manejábamos la cual era de Umbrella, ya que prácticamente todo más de la historia, de los stars. Y aquí los personajes principales son nuevos, no, uno nuevo. Y otro ya conocido. No, de hecho ya los dos estaban conocidos, ¿no? Jill Valentine. Exactamente. En el primero. Y... En el Carlos Olivera, pero ese nada más ahí sale como que... Y este, el segundo, nada más es Jill Valentine, ¿verdad? Hay una parte donde sale Brad, ese tipo es conocido por el uno, y donde por fin muere, ¿eh? La verdad me queda pésimo, pésimo persona. Qué bueno que lo mataron ahí. Sí, aquí ya el equipo está conformado por Jill Valentine, Carlos Oliveira, Nicolai, Guinofeb, Miquel, Miquel, Víctor, ¿no? Exacto. Que tratan ya, en lugar de ir en busca de sobrevivientes o de un reporte, el escape o la salida de Raccoon City, ¿no? Ya la historia se basa, a diferencia del primero y el dos, que se basan en una casa, en un lugar cerrado. Todo aquí la historia se ve un poquito más abierta en la ciudad, ¿no? Eso también... Clarado. ...jaló mucha gente, porque ya la historia la vivías en las calles, o sea, imagínate, o sea, era algo que los jugadores nunca habían vivido. En un juego de tercera persona, de disparos, toda la acción se enfrentó en la calle, ¿no? Y en una ciudad donde todo lo voltearas, había accidentes y desastres, y todo ya estaba destruido, ¿no? Un apocalipsis total, ¿no? Al final de cuentas. Y nuevas sorpresas, ¿no? Porque no nada más era de zombies, perros, y en este caso agregaron, creo que pájaros, ¿no? Ya estaban, ya estaban. Bueno, y aparte de los pájaros, pues los gusanos, el gusanote que nosotros vulgarmente le apodamos de alguna manera, este, grotesca. Exactamente. Los hontes. Sí, hubo gran variedad, ¿eh? No, gran variedad. Que ya existían antes, pero... Aquí, aquí yo creo que ya tomaron como que más auge, como rivales, ¿no? Y eran, este, eran de cuidado, porque te atacaban, dependiendo tu salud, con una o dos veces que te atacaran, te mataban. Y en especial los hontes. Exactamente, eso era lo que remieron, te volaban la cabeza. Exactamente, te mataban. Otro aporte, otro aporte que tuvo este juego, fue la decisión, cada que aparecía Nemesis, tenías la elección de combatir con él, o escapar de la batalla en ese tiempo, ¿no? Bueno, no siempre había partes, pero luego te lo encontrabas en el camino, y tú decidías si hay, ahora sí que en automático, si correr o ahí matar, no era una decisión de opciones, como te lo marcaba, por ejemplo, cuando la primera vez que te lo encuentras, ¿no? Pero te tomabas la decisión, ¿no? Básicamente, ¿cómo evitarlo? Ajá, lo esquivabas o lo atacabas, ¿no? Porque tomas la decisión y lo haces en automático, el personaje durante el juego. Ajá. Pero cuando, en ocasiones, este, te lo topas así, te aparecía y no te daba las opciones, y era cuando, pues, ahí tú lo tenías que hacer, querías correr o matarlo, pero así había veces en lo que tenías que matar a huevo. Es que volvimos a caer en lo mismo, cuando, por ejemplo, la primera vez que te lo encuentras en la entrada de la policía, de, no recuerdo el nombre, de la estación de policía, ahí te da la opción de, o peleas con él, o te metes corriendo. Sí, pero todo tiene un porqué, depende de lo que tú eligieras en eso, que cambiaba la historia. Exactamente. Ahora, igual cuando, por partes del juego te lo encontrabas, porque te ibas siguiendo al cruzar una puerta, porque hay que recordar que el juego tenía sus momentos de carga al atravesar una puerta, y te lo encontrabas, pues también tenías la lección, o sea, ya no, ya no, ya no como tal de, ¿qué eliges? ¿Peleas con él o lo esquivas? No. Tú ya dentro del juego decidías si peleabas con él o lo esquivabas, ¿no? O corrías, ¿no? Exactamente, sí, pues lo esquivabas o corrías, ¿no? Entonces, tenías de todas maneras, la lección tú la tenías como jugador, ¿no? Sí, pero bueno, solo para rectificar, creo que mencionamos el cambiar la historia al decidir, creo que está en un término mal usado. Más bien sería... La situación. Ajá, pero también el seguimiento de lo que tenías que hacer. Exactamente. No cambiaba la historia. No. Nada más el seguimiento que tenías que hacer. Por ejemplo, te lo encuentras por primera vez, no sé si sea spoiler, si lo enfrentabas, este, ¿cómo se llama el que mató? El Brad. Brad, suelta su card, su credencia, básicamente, que si no, lo llegas a eliminar, eliges la opción de entrar a la estación de policía, tienes que buscar esa credencia. Nada más esos son pequeños cambios. Variantes. Variantes conforme a la historia. Ahora sí que ya dependiendo. ¿Recuerdas que había una, ¿cómo se llamaba el modo más difícil? No recuerdo. No sé si era AC, normal y hard, si era así, ¿verdad? No, no sabía dos. Pero AC y hard, nada más. La verdad no recuerdo. Sí, nada más AC y hard. Este, cuando lo jugabas en hard, había una ventaja si lo, este, si lo ibas eliminando todas las veces que te lo encontrabas. Exacto. Porque soltaba un portafolio. Eso nada más en hard. En hard, exacto. Y, ¿qué era lo primero? Te daba piezas para una pistola, ¿no? Las primeras veces. Te daba la pieza de, es que conforme lo derrotabas, porque no lo eliminabas, que te daba cierta pieza. La primera recuerdo que fue una pieza, primero para pistola, es lo que sí era que el disparo, el disparo era más rápido. Exactamente, como si la conectaras en una metalleta. Ajá, pues tenías que conseguir, creo que tres piezas, para mejorar la pistola, según recuerdo algo así. Es que no para mejorar la pistola, eran dos piezas que se hacía una pistola, una pistola. Y te daba, bueno, más cosas, y recuerdo, bueno, que yo se lo jugué así, lo maté todas las veces que lo encontré, y al final me dio, ¿qué me dio? Balas infinitas. Exactamente. Para el arma que yo eligiera. Pero eso ya era cuando lo terminabas, ¿no? Al final, en la última. La última, la última, o sea, tú lo matas en todas las, las veces que te lo encuentras, y la última vez antes del final, este, ajá, te da el, y las balas infinitas. Obviamente, si te saltas una, y no lo eliminas, tú ya perdiste las balas infinitas, ¿no? Exactamente, conforme, para conseguir las balas infinitas, tenías que derrotarlo todas las veces que tú tendrías la oportunidad de hacerlo. Cada vez que se te topara enfrente, tenías que eliminarlo. Y si, imagínate, ¿no? Pues en normal te costaba trabajo, en difícil. Imagínate, ya éramos unos vagos, ¿no? ¿Tú también lo lograste? Sí, claro, mira, yo, bueno, ya retomando mi experiencia, fue el primero que yo probé, mi favorito. Yo, de hecho, lo juro, ese, digo, ya, lejos de que sea el Resident, pero, es el juego, de todo lo que sea, que más he terminado, y he sacado todo el juego de todos, ¿eh? Hasta eso, el mérito que se llevaba para mí era el Mario Bros. 3, yo creo que lo había acabado como unas 10 veces, así, en toda mi vida. Pero este juego de Resident 3, Nemesis, lo creí yo fácil, unas 25 veces, ¿eh? Ya sea en tanto PlayStation como en casa, lo cuento, a sus versiones que salió, y la verdad no me aburría. Aparte, quiero comentar que yo tuve la versión japonesa, la primera vez que lo compré, se llamaba Biohazard, como todos sabemos. Así se le conoce en Japón. Así es. Y aquí, bueno, en América, ya se lo puso el nombre de Resident Evil. Entonces, mira, algo que me gustó mucho fue lo emocionante y castrante del Nemesis. O sea, lejos de todos los personajes. Yo recuerdo que llegaba un momento en que decía, ay, por favor, ya tenía limitante de balas, de sangre, estaba herido. Y nada más pensaba, por favor, por favor, que no me salga ese cabrón. Pero una vez que salía el Nemesis, te daba unos pinches, o sea, te ponía tan, tan tenso. Tenso y nervioso. Nervioso, exacto. De hecho, una parte que casi se me sale el corazón, fue cuando ya terminas de todo lo que tienes que hacer en la sesión de policía. Ya cuando vas a salir, se escucha como que rompen un vidrio. Ah, sí, pasándonos. Cambió como, y de hecho el ambiente de la música empezó a cambiar. Yo dije, ¿qué fue eso, no? La primera vez. Fui bajando las escaleras y cuando estoy dispuesto a correr, sale el Nemesis por la ventana. Oh, una de las escenas que, puta mami, eso casi saltó el control. Perdón, pero creo que las veces que lo jugaras fueran 10, 15, 30. Y sabiendo que te iba a salir ahí, te ponían la piel de chinita. Exacto, a mí también. Por ese salto dices, ¿cómo lo voy a esquivar, no? Y no solamente es en otra. En otras partes igual, pero justo en esa parte, yo igual como tú, lo jugué varias veces. Y justo en ese lugar, sabías que iba a salir y se te ponían la piel de chinita. Inclusive hasta, inclusive le buscabas la forma de decir, me voy despacio para que no me escuche. No me salga. Y no me salga, ¿no? Pero obviamente tenía que salir, y era muy entretenido este tipo, ¿no? Este enemigo, al final de cuentas. Sí, muy popular. Yo la verdad, es una lástima que en cuestión de historia ya no lo volvieran a sacar. Obviamente en historia ya no lo volvieron a sacar porque luego, sí salió, pero ya como, por ejemplo, personaje del juego de peleas Marvel contra Capcom, cuando como rediseñaron los diferentes escenarios de las entregas posteriores, salía el Nemesis, pero era obviamente pegada a la historia del 3. Pero digamos, en cuestión de historia, como por ejemplo en el 4, en el 5, en el 6, pues ya ese personaje pues no lo volvieron a sacar, pero muy popular, de hecho ganó muchos, muchos, muchos fans. Muchos, de hecho hasta hubo cosplayers de este Nemesis, ¿no? Inclusive hubo una película dedicada, voy a decirlo así, dedicada especialmente a él, ¿no? Que fue el, que no me gustó como lo añadieron a la película, pero tanto fue su fama que hasta se mereció estar dentro de una película, cosa que otros personajes que vamos a mencionar más adelante ya no tuvieron ese privilegio de salir en películas, ¿no? ¿Te refieres a Resident Evil 2, la película Apocalipsis, o sea? Así es, así es. No, de verdad un buen juego, mi padre, cómo lo jugaba, ¿eh? Y vaya que los Hunters son repetidos en todos los juegos y no han salido en muchas películas, ¿eh? O sea, no recuerdo ninguna. De hecho, ninguna, ninguna. Los Likers, sí. Ajá. Los Likers, sí. Pero los Hunters, sí, yo creo que recuerden, ¿no? No he visto ahora sí que todas las películas. Y vaya que los Hunters han salido en gran variedad de los juegos, ¿sí? Y son importantes, son uno de los más difíciles. Creo que a partir de, sí, a partir del 3, ¿no? Empiezan a salir. No, ya del 1. Ya del 1. Del 1, 2. Pero ya Tupidos, como tal, el 3, ¿no? Mira, no, en el 2 no sale, pero salen los Likers. Ese dato, mira, ahí, discúlpame, no estoy seguro si salió en el 1, pero ya en el 3 definitivamente ahí están esos cabrones. Los Hunters Hunters. Pero sí, ya en el 3 salen Tupidos. Tupidos, a morir. Y en el, ¿cuál fue el siguiente? Código de Verónica. Código de Verónica también empezaron a salir. También salen. Y ya los demás aparecen como que... No, sí salen. Ya no recuerdo. Sí salen, pero ya son comunes. Ya salen como, ya su forma de matriminarlos. Yo creo que no salen, porque ya los siguientes es el 5, el 4. 4. Lo que pasa es que como cambió la historia, ¿no? Ajá, ya es otra historia. Ya no recuerdo haberlo salido desde este visto. Sí, tienes razón. El 5 también cambió la historia completamente en el 6. Bueno, ni se diga. Volvieron a salir, pero nos residen en los, ¿cómo se llama? En los pin-offs, en los internos. En los internos, ¿no? Exacto. Ahí salieron, obviamente. Sí, sí, sí. Y bueno, este... Pues yo creo que sería bueno hablar de las mejoras que hubo. ¿Cómo ven? Claro, bien, claro. Si no hay nada que agregar, pues avancemos para ello, ¿no? En especial, yo creo que algo que me agradó mucho, que lo comentemos, fueron los puzzles, este, poder... ¿Qué nos cuento? O sea, ¿qué era lo que iba a decir? Los puzzles. Fue un... Pues ahora sí que desconozco por completo si algún otro juego venía durante la historia con puzzles. Pero bueno, fuera de los Resident, ¿no? Si venía con puzzles, ahí sí lo desconozco. Por ahí si la audiencia conoce alguno que en esa época viniera con puzzles, pues este... Pero fuera de... Comentabas, este, ahorita, Changuito, que desde el 1 vienen los puzzles, ¿no? Pero este... Me refiero fuera de la historia de Resident, otro juego que venía con puzzles, ¿no? Creo que fueron, este, uno de los que... Será pionero, así que habría que investigar, ¿no? Sí, sería bueno investigar. Podríamos investigar, pero yo creo que fue el que más jugo le sacó. Eso sí. A esta parte, ¿no? Y yo creo que... Uy, de todo Resident que yo he llegado a jugar... Me atrevo a decir, así sinceramente me atrevo a decir, que el Resident Evil 3 Nemesis tiene los puzzles más complejos. Sí. Como de, no sé ustedes qué piensen. Yo digo, para mí. Y el puzzle me costó más trabajo de todos y me pasé, yo creo que como toda la tarde o todo el día... Vamos a mencionar uno. ...el último puzzle. Mencionan en qué parte, en qué misión. ¿La fábrica? Ajá. La fábrica. El que tienes que acomodarlo, las barriguitas y que acomodarlo... Tu changuito, ¿cuál fue el más complicado de este juego? Hay uno que me caga, me ha cagado, es casi el final del juego. Hay una máquina, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que... Ay, es que no recuerdo muy bien. Tienes que hacer que los... Las barritas. Las barritas. Tienes que meter la llave, acomodar las barritas y que suenen de la forma... Ta, 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 ta. El changes, ese, ese. De la fábrica. Sí, son... Y lo peor de... Ajá. Te podías pasar media hora ahí para resolverlo fácil. No, yo creo que mucho más. Y como era al azar... Si eras, este... Analista de cómo se tenía que llevar el puzzle, pues sí... Lo resolvías. Veinti minutos, diez minutos. Pero si nada más le movías a lo bestia, pues sí te podías pasar todo el día, ¿no? Y cómo... Fíjate que a pesar de que todos los puzzles eran analistas, este... O sea, a lo mejor son muy estúpidos, pero sí me llevé un buen rato. Sí, no... Eso es lo que me entretenía. Luego hasta me molestaba, ¿no? Había uno... Fíjate, te voy a... Te vamos a contar el puzzle más... Si tú quieres ser el más estúpido o quizás ni siquiera era puzzle. Pero cómo te costaba y lo repetías una tras otra vez. El del gusanote en el panteón. Que tenías que matarlo cada que te salía. Y tenías que activar unos botones para que bajaran las escaleras eléctricas. Pero no, no, no era matarlo. Bueno, no, no era de matarlo. Ahí podías hacer ágil, bajar las escaleras e irte. O darle en su madre. Ahí elegías. Lo que pasa es que aquí... Nada más que sí era medio complejo. Era encontrarle la forma porque... Si tú lo matabas, te gastabas... Aparte de que... O gastabas tus... Sus... ¿Balas? Tus balas. O tu... En este caso tu misión de salud, ¿no? Porque ya cuando lo matabas te dabas cuenta que no tenías que bajar las pinzas. Las escaleras y evitar que todo se deshidraba. Pero tenías que activar los botones. Y evitarlos... O sea, volvemos a lo mismo. Pero si estabas medio cabrón hacerlo. Si no lo matabas... Exactamente. Entonces era un puzzle porque al final de cuentas tenías que esquivarlo. Evitar su salida porque salía de las paredes. Y activar el botón... Los botones verdes. Creo que eran tres botones. Los tenías que activar. Tres o dos. Entonces... O lo matabas porque si lo eliminabas para poder activarlo. Lo podrías. O activabas los botones, ¿no? Entonces, pues tenías que generártelas de alguna manera. Si no lo querías matar para no... Como dices tú bien. Para no gastar munición. Pues tenías que activar los botones para... De alguna manera buscarle... ¿Cómo dices tú? En la secuencia. Para poderlos activar, ¿no? Entonces si era un puzzle... Por eso te digo. A lo mejor era el más estúpido. Pero como te pasabas un buen rato. Y si no lo lograbas. ¿Qué coraje te daba? Al ser de una de cuentas. Pues imagínate. Perdías munición. Y te mataba. Pues qué mucho coraje. Yo creo que... Sí, cabrón. También pasaba con el Nemesis. Se te atravesaba y no lo podías esquivar. Qué coraje. Oye, por cierto. Debo preguntar. ¿Tenías, por ejemplo, cuando estabas atacando a los zombies? Disparándoles. O al Nemesis en especial. No sé si fue mejora. Porque desconozco. Más bien, no recuerdo si en los reyes anteriores ya estaba. Que empezabas a disparar. Y cuando el Nemesis tiraba un golpe o el zombie te atacaba. Lo esquivabas. Automáticamente disparando. No siempre lo hacía. Pero sí llegaba a hacerlo. Exactamente. Es lo que yo quería comentar. Te parece ser que tú los conoces. Y qué bueno que lo preguntases. Porque ese punto yo lo quería mencionar. En este juego Resident 3. Fue donde se implementó la opción de esquivar a los enemigos. Donde se implementó a la hora de que uno te atacaba. Ya sea Nemesis o cualquier cosa. Poder esquivarlo. Esa fue una de las... ¿Cómo se dice? De las... ¿Mejoras? De las... Bueno, deja de... Las... ¿Cómo se dice? Las implementaciones que le puso Shinji Mikami al personaje. Poder esquivar a los enemigos. Esa y la vuelta de 180 grados. También ahí fue la... La fue el primero que agarrabas. Y tú estabas disparando donde estamos de frente a un enemigo. Y venía otro atrás. Ya sabes, haciendo la palanca hacia atrás y con el botón de correr. De correr, sí. Así hace... El giro rápido de 180 grados. Exactamente. Eso fue lo... Lo que yo nunca logré o nunca pude hacer. El esquivar. Nunca encontré el comando preciso para poder esquivar. ¿Había un comando especial o...? Regularmente era apretar los... ¿Cómo le llaman? R2. L1, L2. Y R1, R2 al mismo tiempo. Parece ser... Bueno, yo le hacía así. Yo le hacía así. Seguro apretaba todos los botones. Todos los botones. Digo, no me salía siempre, ¿no? A veces que... No, eh... De hecho, a veces yo sin... Bueno, sin proponérmelo esquivaba la pinche Jill. Pero yo creo que era más o menos esa... Esa secuencia. Porque había momentos que lo hacían automáticos. Sin que tú lo... Sí, disparando. Te encontrabas disparando. Y este, lo... Lo esquivaban automáticos. Automáticos, ¿no? Exactamente. Pues yo siempre pensé que era de alguna forma... ¿A pasar? No. Que por... Bajo tu nivel de salud. Porque ya cuando estabas herida, no lo hacía. O se tardaba más en hacerlo. Sí lo hacía, pero... Bueno, es que ya no me acuerdo. Ya era muy... Bueno, si tenías tu nivel de salud en verde. En perfecto. Que no te habían bajado nada. Te habías tomado las... En fine. Lo hacía cada ratito. Pero si ya te empezaban a bajar sangre. En caute o en danger. Ya no lo hacías. Era más esporádico el que lo hicieran, ¿no? Hay dos cauteos, ¿no? El naranja y el... Amarillo y el rojo. Amarillo y el naranja. Dan George era el rojo. Amarillo y el danger. Y si como tú lo dices, este... Bueno, yo al contrario, cuando... Le apretaba todos los botones porque te desesperabas. Y ya solito la ninja heel empezaba a esquivar. Y como ustedes lo mencionaron, otro punto que me agradó fue ese de elegir las opciones, ¿no? No solamente de Nemesis, que tú podías elegir ya sea enfrentarte con él o pasarlo de algún modo de lado. Había otras veces que no te dabas opción y ya sea que lo esquivaras o pelearas con él. Pero en lo largo del juego tú tomabas caminos diferentes. Sí. Exactamente. Y conforme tú tomabas el camino y hacías cosas, cambiaba el sentido de hacer las demás cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú querías, supongamos, estás en un camino y ahí está el camino de la izquierda y el de la derecha. Si tú te ibas al de la izquierda, encontrabas, no sé, una gema azul. Encontrabas la gema azul. Y el camino... Básicamente lo que tenías que hacer era encontrar varios artefactos. Exacto. Y tú elegías para qué ir primero. Y en base a lo que tú eligieras, cambiaba la forma en que te apareciera. Exactamente. De hecho, lo que digo, si tú escogías el camino izquierdo y te encontrábamos a la gema azul, en el derecho estaba la verde. Pero si tú encontrabas, por ejemplo, y te ibas al camino derecho, ahí te encontrabas la azul y en el izquierdo la verde. Un ejemplo, digo, no sé. Y también, yo ahorita me acordé de las opciones que cuando aparecían EMIS en ocasiones de elegir si lo eliminabas, bueno, lo neutralizabas por un momento o huías. También pasó, recuerdas, en la zona, cuando bajas a la subestación, que llegan un montón de zombies. También te da la opción de electrocutarlos o no recuerdo qué otra zona te daba. Entonces, escapar de ellos, salir de la puerta de emergencia. Y no recuerdo qué otra, si por ahí había más opciones similares. No nada más enfocados en EMIS, no recuerdo si por ahí había otra. Es que hay varias, es que mira, es que hablar de este, no vamos a tardar mucho, es que conforme también escogías tú los caminos, había opciones. Por ejemplo, tú llegabas a cierta parte, me lo voy a mencionar para no spoiler, donde tú te encontrabas a Carlos gritando y tú cuando llegabas a esa escena, salía el corriendo, esa es una. Sí. Había otra escena, había otra parte de también conforme tú escogías los caminos y llegabas a ese mismo punto del que acabo de mencionar, no, te salía Carlos gritando. Te salía nada más mi coal matando a un, bueno, ya lo lo spoileé, matando a un zombie. Y tú explicaba que lo mató porque se estaba convirtiendo en zombie, pero no, salía Carlos. Sí, así es. Conforme tú entrabas a la historia, iba cambiando también las opciones. Sí, lo que comentábamos en un principio, ¿no? Que tenía, cambiaba la historia, no, no bruscamente. La secuencia más. La secuencia. La secuencia, pero pues de alguna manera se iba cambiando, ¿no? La experiencia del juego, ¿no? Como dices tú, no era la misma situación que pasaba con Carlos que la que pasaba con Micael, ¿no? Ni cual. Ni cual, ni cual, ni cual, sí. Micael era el otro. Bastante, nos extendimos yo creo que ya bastante. Sí. Pero bueno, ¿qué más quieren agregar? Avances en gráficos, yo creo que hubo un poco de avance, ¿no? Bastante, pero sí. Sigue implementando la Cinematic, ¿no? Este juego, sigue implementando, y que fue muy buena, muy, muy, la verdad yo, para mí, de todos los Resident, este y el código de Verónica fueron los que hicieron el intro, el mejor, para mí. Ah, sí, 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 cierto. El intro, ¿no? Al final, ¿no? Esta es la presentación de un casco de la policía tirado en el piso, y se ven las patrullas ahí todas, este, con las luces encendidas y los zombies acercándose, ¿no? Ese intro para mí, no, hombre, mejor que una película de zombies o de acción, de las que tú quieras. Y sabes también que fue un factor importante, la música. Importantísimo la música. Claro que sí, muy buena. Tanto en las secuencias de video, como durante el juego, fue, yo creo, un factor muy importantísimo, que también influyó mucho en la historia, y sobre todo, pues, para el gamer, ¿no? El ambiente también fue muy bueno. Unos enemigos, nada más para concluir, que eran como tipo arañas, ¿cómo se llamaban ahí? Ah, sí, cierto. Ah, de veras. Te salen en el elevador, te salen en un callejón. En varias escenas, de hecho, sí, como, como tipo, como arañas con cara de depredador, no, algo así. De hecho, este personaje lo saquearon en la película número uno, si es que no me equivoco, el que se vuelve el enemigo, el enemigo principal, el monstruo principal de la película, el que se, el que matan en el tren, en Gota. Ah, pero es un liker. Ah, sí, un liker. No sé si mismo es el que tú. Ah, ok. No, de hecho, ese sale en el Resident 2, en la sesión de policías, y si te da también lata en un rato. Ok, entonces pasamos al otro, y yo nada más quiero decir que lo recomiendo mucho, mi favorito, y el Nemez, de plano, es un plus excelente. Sí, para mí, de toda la saga de Resident, uno de los mejores. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Lo único malo fue el final. Ajá, sí. Sí, porque acabó, en fin. No, ¿qué acabó? La explosión de Raccoon City, ¿no? Ah, sí, sí. El escape en helicóptero, nada más. Muy bueno, bueno, las cosas todavía... No, no me agradó el final, o sea, digo, para un intro de su categoría, y que nada más saliera una foto... Ah, eso sí. ...de la explosión de la ciudad, y tú, en este caso, en un helicóptero, así como que... No, de hecho, sí pasa una pequeña secuencia de explota. Una secuencia de explota. Pero no es, no es la misma que sale en el... Digamos, yo esperaba la misma Cinematic del intro. Ah, bueno, claro. Y también, recordé que ahí también está la opción de, al final, que sale el helicóptero y tienes la opción de negociar con Nikolai, matar. Ah, es que conforme... Ah, ya expulé. ...conforme vas avanzando, es que cambia. Sí, sí, sí. Es que al final puedes utilizar ese helicóptero que acabas de mencionar, o otro, porque si tú llegas con Nikolai y lo destruyes, pues obviamente cuando escapar utilizan otro helicóptero. Sí, 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 ahora sí que la... cambia un poquito la historia, pero yo no creo que tanto la historia, sino la secuencia. La secuencia ahí varía un poco, nada más. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a... Vámonos con el power de power, para mí. Vamos a empezar a hablar con este juegazo. Este también nos vamos a prolongar, a extender un poco. Vamos a tratar de hacerlo dinámico y vámonos. Para mí también uno de mis favoritos, atrásito de 3. Vamos a hablar de Código de Verónica, lanzado originalmente para Dreamcast. Hay por febrero del 2000, ya sabemos que después salieron para las... Posteriormente, perdón, para las siguientes consolas. Quiero, vamos a empezar contigo, Poder Latino. ¿Qué me puedes decir de Código de Verónica este juegazo? Más bien, este, ¿qué no te puedo decir, no? El avance primero en gráficos fue un salto enorme, realmente. De hecho, el de las consolas de esa época, creo que era el que mayor potencia tenía, ¿no? Y, este... y bueno, ese fue un avance, este, enorme en costumbre. Los gráficos ya se veían mucho, pero mucho mejor. La historia también se envuelve bastante. Y aquí es donde pasa algo muy, muy, este... El juego, creo que no sé si los demás, no recuerdo. Ya no tiene la modalidad de elegir entre fácil o difícil. Él ya es así, te lo avientas y... y cómo va. En este juego también sufres mucho porque careces de balas. Si no las cuidas, ahora sí que, este, te quedas sin balas. Y, por ejemplo, no, no, no voy tan lejos, ¿no? Este, al inicio solo... No tienes ni un arma, de hecho. Ah, no, sí tienes el cuchillo, ¿no? Un cuchillo. Inicias con un cuchillo, o sea, imagínate, de ahí pasas esto. Esta parte me gusta mucho porque... Y digo, no, no es spoiler porque estos juegos ya tienen más de... más de una década. Me agrada mucho esta parte porque sale desde la cárcel. Igual, un cinemático volvió a funcionar, volvieron a repetir la historia del cinemático. Que me gustó mucho el intro de... de Claire. Que yo creo que si hubiera sido un... Bueno, no, no, no es por ser machista, pero yo creo que si hubiera sido un hombre hubiera sido... Hubiera dado un toque más fuerte al personaje. Pero Claire se lo robó, se lo... Quedó perfecto. O sea, no voy a decir... O sea, por la historia yo creo que quedó perfecto. Quedó perfecto, ¿no? Pero yo me refiero al cinemático, el del intro, ¿no? Cuando la capturan en el inicio del helicóptero y toda esa parte. Todo, tío. Entonces, ándale, esa parte, ¿no? Muy, muy, muy buena. Sales de la cárcel y tus primeros enemigos salen de la tierra en un panteón. Quiero suponer que es un panteón. Sí, 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 es un panteón. Y quieras o no, te agarran, o sea, el cuchillo quieras o no, lo tienes que utilizar. Casi que hace el juego, te dice, practícalo. Fíjate que... Si no sabes, si no lo habías jugado antes. Ajá, ya lo que te iba a decir. Con la práctica llegó un momento, creo que una o dos veces, que pude esquivar a los hombres. Pero normalmente siempre mínimo me agarraba uno. De todos los residuos fue el primero que yo jugué. Y recuerdo, este, Changuito, porque en ese tiempo, este... Íbamos a la secundaria. Y, este, ¿recuerdas que íbamos al Tianguis y empezamos a comprar, este, las guías? Porque, este, en esa época, los juegos se jugaban con guías. Porque, este, si te aventabas hacia la brava, pues te tardabas. Uf, o llegaba un momento que ya no sabías que... Ajá, ya no sabías qué hacer. Llega un momento que no sabías qué hacer. ¿Te recuerdo otro juego? ¿El World Weekend? Entonces, ¿el lunes a qué hora? Chiste local. Sí, realmente, este, pues era de los juegos que tenías que usar guía para... También el 3, llegó un momento que sí llegaba a complicarse. Los dos antagonistas principales. ¿Qué opinas de ellos? Eso es fundamental y tenemos que mencionarlo. Los hermanos. Ajá, le dieron el toque, pero... Canijo, ¿eh? No, no, es que es una historia verdaderamente muy, muy bien pensada. Creo que... Que Shinjimita... ¿Cómo se llama? Shinjimita. Ese hombre. Este... Ahí se... No, derramó todo su cerebro ahí para crear la historia. Porque, este... No, o sea... Realmente sí fue una historia que... ¡Wow! O sea... Yo creo que también, o sea, parte de la saga que se venía manejando y el cierto que damos al siguiente juego que vamos a mencionar más adelante, el 4, yo creo que aquí, como le dijo Poder, derramó todo su cerebro en este juego porque... O sea, a partir del 4, cambió todo, todo la esencia de lo que era Resident, ¿no? Y estos hermanos, este... Hasbro, le dieron un toque esencial. Ya no era un enemigo, ¿no? Por ejemplo, en el 1, los hombres. En el 2, el... Lo que mencionaban hace rato, ¿no? Laker, y en el 3, Nemesis. Aquí ya tenías un enemigo que era tu amigo y que ahora resultó ser tu enemigo. Este, Wesker, ¿no? Aparte de Albert Wesker, los hermanos, más aparte de los hermanos, toda la bola de... Ya salían como que jefes en cada misión, ¿no? ¿Cómo se llama ese... Bueno, ahorita voy a dar mis puntos, pero más que... ¿Cómo se llama ese pinche monstruo que ha alargado su brazo? Sí, Grover, algo así. Pin Castro. Grover, no, los Grovers, sí. Bueno, para concluir con mi opinión, este... A ver si ya me dejan dar mi opinión, chingado madre. Este... Pues bueno, ya mencioné los gráficos. Como tú mencionabas, los enemigos fueron... Ahora sí que hubo de todo. Este... La historia fue muy buena, como yo lo comentaba. Un verdadero juegazo, tal cual. Te atrapaba la historia, te atrapaba el modo de juego, todo. Y los puzzles... Creo que ya no fueron tan complejos. No. Ya no fueron tan complejos. Lo complejo más que nada era encontrar todas las piezas y sobre todo sobrevivir ante los enemigos que se te ponían enfrente. Porque tenían las balas, este... Ahora sí que... Limitadas. Y ahora sí que... Pues no te podías dar el lujo como lo recién anteriores. Pues ahora sí, aquí me los acribillo a todos los que me encuentren. Aquí ya no, tenías... Gran parte del juego tenías que esquivar. Otras muchas veces tenías que guardar tus balas porque... Pues te venían enemigos más pesados. Es que es una gran variedad de enemigos y... Y bueno... Este... Un poquito de variedad de armas y formas de matar a los enemigos. Es que era lo que me arrasaría hace rato, ¿no? De que ya no eran los enemigos. Aparte de los enemigos que ya conocías. En este caso ya mencionamos a los rovers. Que eran los que hacían la vida imposible. Y que te salían en cada parte del juego. Pues en cada... Como que voy a decir... En cada segmento de... De las partes del juego. Te salían jefes principales. Vamos a decir... Cada jefe de una misión. Por decirlo de alguna manera. Porque no eran misiones. Pero te salía un jefe en cada sector del juego. Y si no guardabas munición. Si te la pasabas como en el 3. O te sentías muy bueno en el 3. Por andar matando cada rato a Nemesis. Aquí aguas. Salía que ya no podías andar matando a los hombres a diestra y sin esta. Porque... Llegó un momento que el jefe... Si tú te gastabas las armas indicadas para este jefe. Pues hasta ahí llegabas en... En el juego, ¿no? Y morías. Y por más que usaras otras armas. Pues no la ibas a matar. Entonces esa parte sí fue muy... Muy bien pensada, ¿eh? O sea, muy bien estudiada. Y muy bien adaptada en este juego. Sí, también este... Reitero. Pasó lo mismo en el código que en el 3. La música fue un factor importante. Importantísimo. Todo eso te atrapaba y te metía en el juego. Pero cañón. Por ejemplo... No sé, te salió un enemigo y la música cambiaba. Entrabas a cada escenario y era una música distinta, ¿no? Y por ejemplo, cuando entrabas a la residencia... Ya ves que había un pasadizo secreto y toda la cosa. También cambiaba la música, ¿no? O sea... Fue un juego guaya, juegazo. Para mí, en lo personal, fue el mejor de todos los residencias. Y aquí yo me podría pasar todo el santo día echándole flores al juego. Pero sí, me agradó bastante en general. Y pues nada más, ahora sí que a lo mejor voy a hacer un poquito de spoiler. Pero fíjate que quiero recalcar esto. La escena de todo el juego, que no olvido y nunca olvidaré. La primera vez que Claire ve a Anosferatu. Para mí fue la mejor escena. Una escena traumante. Realmente. Y bueno, este juego también... Pues creo que... No sé si en los residencios anteriores, especialmente en el 2. Creo que no, o no sé. Ah, no, sí, ya lo habían hecho. Yo ya recordé. Tienes la oportunidad de no solo jugar con un solo jugado. Que en este caso inicias con Claire. Y después... Bueno, durante el juego. Tienes que jugar con... ¿Cómo se llamaba Steve? No. No, ¿con Chris? No, también jugabas con Steve. Por un momentito. Por un momentito. Y también aquí, algo que también... O sea, aparte de todo lo traumante que llevas en el juego. Como que pasa algo que rompió todo, ¿no? Una pequeña escena de amor. Exactamente, es lo que te iba a refirir. Aparte de todos los nervios y todo. Ya así como que este... Que ves que los dos ahí están así como que querendones, ¿no? Y todo. Así como que ¡ay! Ya después así como que te calmas. Y ya termina el... Ahora sí que el... Lo amoroso y otra vez a lo rudo, ¿no? Me agrada esa parte que no te interrumpa. Pero me agrada porque piensas que al final del juego... Oh, sí. Va a terminar en romance, ¿no? Vas a decir, ¡ay, qué padre! Claire se queda con Steve. Sí, sí, sí. Me vale, spoiler. Al final de cuentas, truena, ¿no? Por todas las circunstancias de los problemas que te involucra el juego. Al final de cuentas, truena esa relación, ¿no? No sé que truene en el sentido de amoroso, sino... De hecho, ni siquiera se arrancó. Ni siquiera se arrancó. Pero sí se ve alleges, se ve alleges por ahí. De hecho, sí, sí. Se daban ahí sus raspadas. Había miraditas. Coqueteos, ¿no? Fue todo eso. Y ya después, por consecuencia de la historia, tomas el mando de Chris. Y pues ahora sí que también ya juegas otra historia. Y fíjate que también lo que a mí me encantó fue la primera vez que te encuentras con Alexia. Ya para casi casi darte en la madre. No, de hecho sí se dan en la madre. Pero por ahora sí que por las habilidades de Wesker, porque se encuentra Alexia, que es una de las gemelas, uno de los gemelos, de los malos. De los Wesker. Te encuentras Wesker, que es el... ¿Cómo se llamaba? Asford. A Hasford. Asford. Te encuentras a Alexia, te encuentras a Wesker, y ves que los dos se van a ver en la madre. Pero pues ahora sí que te llegan a ver, y Wesker muy inteligentemente se abre y te deja con el pedo con Alexia, ¿no? Y Alexia pues sí es una, a pesar de ser mujer, intimida y fue, uy, que te da una lata, este... Bueno, más bien, te arruinó la vida básicamente, ¿no? Fue una mujer sexy, y al mismo tiempo te causaba pánico, ¿no? Sí, sí, sí. Qué gran combinación sexy y pánico al final de cuentas. Oye, la escena también cuando... Matas. Cuando, exactamente, cuando el hermano, su hermano lo matan y llega a sacar a Alexia. Y empieza a cantar, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre, esa escena sí está de... Es que de... No, juegan en la noche. Me agrada ese nivel de cómo empiezas con zombies, qué pasó en la isla, por qué estás ahí. Y tu enemigo al principio parece ser que es este chico Steve, y después que siempre no. Después ya buscas la salida, y en ese camino de la huida de la isla, tu enemigo principal se vuelve Wesker. A diferencia de que te saliera el tirante, que te saliera el gusano otra vez. Entonces, los zombies te hacen hasta con los ojos rojos, no sé si recuerdan, o con nombre en los ojos. Le tienen la mirada, este, puntos rojos cuando ya vas a salir del submarino, vienes de arriba. Ah, pero es que era su vista nocturna, ¿no, creo? No, de los zombies. Sí, por eso de los zombies. Tenían como que unas gafas, según recuerdo. No, no recuerdo, pero sí tenían los ojos rojos. No sé qué. Según yo recuerdo, son como que gafas de visión nocturna, algo así, pero tenían como, según yo recuerdo, la verdad. No, no, porque no tenían lentes, no tenían ni nada. Pero sí tenían esa mirada roja. Yo me imaginaba que te iban a explotar, o se iban a convertir machos, o no se iban a morir. Pero no, no pasaba de que los matara, se acabó, nada más tenían la mirada roja. Un aspecto, ¿cómo le dieron, este, adorno, como un adorno, que le pusieron un estético, ¿no? Nada más era... Ajá, nada más era estético, porque, y terrorífico, ¿no? Para darle macho. Sí. Pero sí te quedabas así de, ¿lo mato, no lo mato? Y si lo mato, ¿qué vaya, se vaya a convertir en alguien más choncho y me vaya a matar, ¿no? Pero bueno, era importante. Y de este chico enemigo que era tu amigo antes, este, Steve, no, Wesker, ¿cómo salta a aventarte ahora? Con el hermano de, de esta, de Alexia, Alfred. Alfred. Y de Alfred te salta a Alexia, y así como se va por niveles, esa parte me gustó, uno, de que empezás con uno, y terminas con el más cañón que era Alexia, ¿no? Y así es como ustedes lo dicen, yo quiero resaltar algunos puntos que, qué bueno que no los mencionaron, este, voy a, voy a agarrar ese, ahora yo para hablar de él. Nada más voy a sonar repetitivo, una de las características que a mí me sorprendió demasiado fue respecto a las gráficas, pero algo que cambió mucho fue que fue el primero en que ya no utilizó los escenarios pre-rendarizados, ya eran en 3D, totalmente hechos por el Dreamcast. Y no porque fuera una consola más potente que las anteriores, que ya se llamó Playstation y Nintendo 64, pero supo aprovechar Capcom, sacarle el jugo al Dreamcast, de verdad, eran unas animaciones totalmente formidables. Yo lo reconocí cuando tú, poder, lo llevaste la primera vez a mi casa, y puta, me quedé así, con la boca totalmente abierta, yo no pude ver esos gráficos tan, tan maravillosos. Y otro punto, que se los olvidó, yo quiero mencionar que me encantó, fue la Visual Memory, que tú veías tú, en el control, tú veías tu, tu estado de salud. Ah, sí, con el Dreamcast, era importantísimo, no, bueno, no era importantísimo, pero si lo tenías, le daba más, es un toque especial al juego, bueno, ya no me voy, tengo que meter al menú para ver qué tal estoy, ponerle pausa, por decirlo de alguna manera, sino ya nada más volteabas a ver tu control y checabas que tú tenías de tu estado de salud y seguías jugando. Exacto, eso para mí fue algo que, ya cuando me lo enseñó Poder, yo me quedé, wow, esto es algo de otro nivel, y ¿sabes qué? Para mí en su tiempo fue el más largo y uno de los, bueno, a mí, más difíciles. A diferencia del 2, del 2, sí, del 2, no, del 2, porque el 2, bueno, en mi caso, y creo que pasó lo mismo en el Play, tenías dos discos, cuando tú comprabas el Resident Evil 2, tenías dos discos, pero un disco era dedicado para, nada más para Jill Ballant, no, perdón, Claire Rayfield, y el otro era para Leon, que sé que en el caso del Código de Verónica, eran igual dos discos, pero era uno para toda la primera parte del juego, y, pues ahí sí, a fuerzas la tenías que jugar con Claire, y el segundo disco era para toda la segunda parte del juego, que era con Chris, entonces, a diferencia del, a diferencia del 2, en este, eran dos discos, pero sí, este, no podías elegir, no podías, por ejemplo, no podías elegir jugar con Chris, desde el principio, no, era Claire, primer disco, segundo disco, este, Chris Redfield. Sí, porque la historia así te lo, así te lo marcaba, te lo guiaba, ajá, entonces, por eso fue que quedó muy largo este juego, ¿no?, que se lo agradecemos mucho, yo creo que, porque los anteriores, creo que tienen una duración, digo ya, como conocedor, es decir, entre unas 3 horas y media, 4, máximo 5, digo, dependiendo de, de los pueblos y todo eso, pero yo me tardé como unas 10, 15 horas, en este Resident, muy largo, y la verdad, uno de los más difíciles, a mí me costó mucho trabajo terminarlo. Si tú quieres, 15 horas, pero yo creo que esas 15 horas, las saboreaste, desde que introdujiste, introdujiste el disco, y viste la primera secuencia, este, Cinematic, hasta que terminó. Hasta el final, si tú quieres, si tú, el final no te haya gustado, pero yo creo que al terminarlo, te quedaste con un gran sabor de boca, de los pocos juegos, ¿eh? Sí, definitivamente, como tú lo dices, de, uno de los juegos así, que tenías que tener, así de a ley, para el Dreamcast Land, si tú tenías un Dreamcast, código de Verónica, debías de tener. Sí, 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 era básicamente una ley, ¿no? Y qué curioso que PlayStation 2, ya estaba el PlayStation 2, no lo querías sacar, y meses después, toma la, código de Verónica, este, ¿qué? ¿X? X, o sea, no, más que nada, porque creo que ves que ya Dreamcast, ya, todos sabemos la historia, se... Según esto de la X, ¿por qué le agregó algunas cosillas? La escena, ¿sabes cuál? La escena que le agregaron, bueno, la que yo me acuerdo, pero fueron varias, es donde te encuentras, cuando, en cierto momento, tú vas regresando a la, al, ¿qué es un palacio? ¿La residencia? Cuando vas regresando a la residencia en un player, y te sale el Wesker, que la agarra del cuello, y ahora, como que la quiere ahorcar, parece ser. Esa escena no estaba en Dreamcast desde un principio, y chéquenlo, y eso fue como que lo que le agregaron, ¿sí se acuerdan? Según yo recordó eso es al final Cuando ya van a escapar No, 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 no Está hablando de Claire Hay una escena donde tú vas a regresar No me acuerdo en qué parte, de nuevo a la mansión Y te empieza a hablar Wesker Y empiezan a platicar Entonces agarra a Wesker y la toma del cuello Me parece ser, y la empieza creo que a ahorcar Y al final la tira Esa escena fue incursionada No fue en el Dreamcast Eso fue ya más Sí, sí, ya recuerdo También creo que la secuencia del video del final Creo que también cambió Ahí no te lo puedo decir, eso lo desconozco Pero esa escena que te acabo de decir Pero creo que también cambió la del final Pero pues como todos sabemos Gran juego, para nosotros es uno de los mejores Sí, sin duda, hubo gran variedad de todo Y sí, se llevó de calle a todos los res Sí, claro Nada más los jefes, ¿no? Nosferatu, el Tyrann, el Tyrann, Alexia Alexia Sí, debo decirlo Te falta uno Tyrann, Rubber No Los punter Era, a ver, los principales El primero era el Tyrann Del avión Del avión Los Rubber también ya te habían salido Ya te habían salido El otro era el Otro gusano, ¿no? Un otro gusano No, pero no lo matabas como tal Aparecía en la Sí, ya en el patio En el tanque En el tanque Cerca del tanque Pero con Chris ya lo vuelves a Ah, ok El gusano con tanque Con Chris Este Nosferatu Alexia En el aeropuerto de la Tártida En el aeropuerto Steve No lo matas No lo matas, pero No le cuentas Sí, bueno, sí, exacto Uno que tienes que hacer es Chota Correa Nada más Y Alexia, ¿no? Alexia Nada más Alexia Sí, porque con Wesker no peleas en ningún momento Digo, en las Te pasan en las animáticas Que se aventan un tiro Ah La arañota La arañota del lleno Ah, sí, sí Pero No fue como un jefe Así, no fue un enemigo Sí Ah, pero Bueno, sí Sí, sí Te apendejabas Y te Te partía el alma Pero este Yo creo que no Pasaba desapercibido Porque hasta lo podías esquivar Si eras hábil Y no No te No te salió Bueno Era la más grande Te salían otras arañas también Pero Sí, era la más grande Era la más grande De hecho Pero sí, también Yo sí Este, debo decirlo Fue un gran juego Sin duda alguna Pero como que sí Sentía que en Osferatu Tenía que dar más Sí También costó trabajo La verdad Es que realmente Si no le dabas En el corazón Con el El sniper El sniper En el francotirador Ya no lo matabas Es que no Era un personaje Con que tú le disparas Normal Te costaba más trabajo Pues Bueno, sí, también Pues Es que tenía como su secuencia Si no lo matabas Como el juego Te lo querías Te gastabas muchas balas Bueno, yo solamente Lo pude matar Así como el juego Me lo decía Sí De otra forma No 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 me acuerdo Y bueno Siento que en Osferatu Era Debe dar más Un poquito más Mínimo más De batalla Pero bueno Este También lo que Lo que me llamó la atención Y pues fue muy agradable Yo creo que para todos El hecho de que Cuando tomas el control De Chris Todas las armas O todo lo que recogiste Con Player Al Chris Al llegar al baúl Lo tenías Ahora sí que tenían El baúl compartido Sí De hecho Algunas armas De hecho A excepción De lo que tú habías agarrado Lo que llevabas Luego muchas veces Pasaba de que Te llevabas todas las armas Y empezabas que La magnum La escopeta Y el rifle de francotirado Para matar a nos Verá tú Y oh sorpresa Te cambiaban de personaje Cambias de personaje Y llegas Y ya no tengo nada A puras piedras Y resaltar Y papas Por esas características A mí se me complicó Demasiado A lo mejor fue algo que Me faltó Ese mensaje Guarda todo Porque lo puedes necesitar De hecho una guía Fue específica Eso sí lo recuerdo Que decía Toma el rifle de francotirador Y ve a tal lugar Más nunca decía Toma todas las armas pesadas Y le hará interrumpir Pero es que precisamente Por eso O sea Tú como primer Digamos que es la primera vez Que lo juegas Vamos a hablar De la primera vez que lo juegas Y tú lo agarras Como dices tú En algún momento Y dices No pues me voy a ir preparado Porque me voy a salir Este Me voy a hacer unos Pero tú Ya me voy bien equipado Te apuesto que es lo que Lo que pasó este mucho Muy De que Obviamente tú Seguías de aquí Bueno en mi caso Llegas Y te sale Y dices Puta madre Lo intentas Te mata Vuelves a regresar el juego Y dices Me vale verga la vida Me llevo más armas Yo creo que todos Pasaron por eso Desgraciadamente Así fue este pinche juego Oiga Quiero Este Se me olvidó comentarlo Lo quería comentar En entregas En juegos pasados Pero se me olvidó Apenas me acorde Ustedes nunca se preguntaron Eso es nada más Un dato curioso Que a mí Lo personal Me pasó mucho Y tiene un porqué De eso Que ya obviamente En entregas futuras Lo dejaron así Aunque tuviera más poder La consola Este Lo dejaron así Por cuestión de De suspenso ¿A qué voy? Ustedes nunca se preguntaron En Resident Ya sea 2 o 3 Que por qué Demonios no se quedaba Tu compañero Con el que te encontrabas Contigo O sea Tú decías Estoy yo solito Y con las pinches Y ves que se encuentra Ya sea con Algún personaje En la historia Lo recité Y decías Chale ¿Por qué no se queda Conmigo? Vamos a darlos En la madre Exactamente Como la artimaña Del montonero Vamos a ver La escala Entre los dos No me dejes solito Pero eso fue en todos Bueno Pero desgraciadamente Ahora te voy a hacer Un comentario Del porqué No fue funcional Y No fue funcional En posteriores entregas Lo sacaron En el Resident 5 Lo sacaron En el Resident 6 Y en vez de ser una ayuda Muchas veces Llegó a hacer esto La verdad Bueno si Me refiero en Me refiero en cuestión De historias A que tú te preguntabas ¿Por qué no se queda Conmigo? O sea Si Te ponías a pensar Si fuera en la vida real Pues quédate conmigo Y no nos dejemos solos Pero según Esto lo hacían Porque No porque no quisieran Sino porque Las imitantes Del hardware No lo permitían Cosa que En ese caso Ya Dreamcast Ya tienen la suficiente potencia Para poder tener Dos personajes Jugando Al mismo tiempo Pero ya Como que Arruinaba La llamada Inteligencia artificial Y ya como que No Para no quitar Tanto suspenso Pues te dejaban De asfalito Pero es un dato que Al final de cuentas Si fue un buen toque Que estuviera solo Por eso Estuviera solo Y bueno Pues ya lo mencionaremos Y lo imaginaremos Más adelante Pero Y fíjate que Los gráficos fueron tan buenos Yo te recordé Que vías hasta las cucarachas Por dentro Exacto Habíamos mencionado En el podcast Pasado Perdón De Gears of Warp Habías mencionado Todas las partículas Que salían ahí La arenita Y todo eso Este juego también En el código de grónica Lo Lo arraigó Lo pus En algunas partes Y decías Wow Y más que nada Cuando hablaban Ya movían la boca Y todo Porque En los anteriores No lo movían Eran unos Bien pixeleados A mi me gustó Esta Esta evolución De que en el 1 En el 2 En el 3 Estaban bien pixeleados Los monos Y en el 3 Ya serían más definidos Más o menos Exacto Muy buen juego Algo que quieren decir Algo de código de grónica Para terminar Chavos Solamente que fue un buen juego Si 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 Yo creo que ya Es todo excelente La verdad El mejor para El mejor de los Resident De la saga Para mí también Bueno lo recomendamos Los tres Pruébelos chavos Y yo creo que aquí Vamos a hacer Un pequeño corte De esta Vamos a hacer dos partes Aquí va a terminar La primera parte Ya en el siguiente podcast Chavos Vamos a dedicarnos A lo que fue El 4 en adelante ¿No? ¿Qué les parece? Así es Vámonos Así es esto Y pues bueno chavos Ya saben Aquí la taberna Del gamer Donde damos Nosotros Nuestros puntos De vista Personales Muchas gracias Por escucharnos Y nos vemos En el siguiente pod Donde continuaremos Con esta gran saga Favorita De su servidor Y aquí De mis amigos Resident Evil Y pues bueno Nos vemos chavos Despídense Nos vemos Yo soy Dracon Que se la pasen bien Y sigan echando chela Ya saben Dónde nos encuentran GamerMex Punto Wix Punto Com GamerMex La taberna Del gamer Ok Mi nombre es Poder Latino Y pues muchas gracias Por escucharnos Dejenos sus comentarios Y pues bueno Nos escuchamos Nos leemos Para el siguiente podcast Que va a ser La conclusión De los Resident Evil Que faltan Que es que A partir del 4 Adelante Hasta el 8 Así es chavos Y bueno Pues ya Servidor Changuito Me despido Y espero que nos sigan En el próximo La continuación De Resident Evil 5 Y espero que En los próximos Ya tengamos Por fin La nueva presentadora De aquí Del canal Espero ya tenerla Muy pronto Espérenos Escúchenos Y bueno Hasta la próxima Esta es la Taberna Del gamer Resident Evil Me ¡Suscríbete!